Verónica Prieto marcó uno de los dos goles que llevaron a la victoria a Suba Sports. La verdad es que estoy muy contenta porque se me dio la anotación, he trabajado duro, estoy feliz conmigo y con el equipo porque si mis compañeras yo no hubiera logrado esa anotación, creo que fue un gran partido y en lo personal estoy muy contenta. Uno por dos fue el triunfo de Suba ante Pocosí en Guapiles, tres puntos que tienen a las generaleñas compartiendo el liderato con Alajuelense y Herediano tras la primera fecha del campeonato femenino de primera división. Claramente es muy importante abrir ganando más contra un rival súper difícil como lo es Pocosí, en una cancha difícil con un clima súper complicado, pero gracias a Dios se nos dieron los puntos, eso era lo importante. Y ahora seguir trabajando fuerte para lo que viene. El trabajo del entrenador Juan Molina fue otro de los elementos que destacó Prieto que marcó a los 35 minutos del primer tiempo. Hemos trabajado duro durante estos últimos meses, últimas semanas, creo que el trabajo que el profe ha realizado con nosotros se ha visto reflejado hoy en el partido contra Pocosí. Sí, sabemos que era un gran rival y por dicha, gracias a Dios pudimos sacar los puntos. El próximo rival de Suba será coronado.